Este programa es presentado por Jay Optical, en la 9549 del Northwest 41 Street, Doral. Ligeno Express, bajo en calorías, pero rico en sabor. Bienvenidos, astros y estrellas, y con ustedes, que son mis protagonistas, mis estrellas, y siempre buscando información que tenga que ver con el mundo de la energía, del bienestar, de la salud. Y tengo el honor de tener a una persona sumamente calificada. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable poder contar con su aceptación a la invitación que le hicimos para participar y que nos hable de unas técnicas maravillosas que tiene de sanación, por decirlo así. Bueno, es sanación, obviamente. Él es doctor en medicina, en psicología, posgrado, doctorado también en psicología, licenciado Licensed Mental Health Counselor. Perfecto. Oh, my goodness. El doctor Michael Mayer. Doctor, coach, consultor, entrenador, educador, dedicado a la salud mental y corporal, y por supuesto un poquito más allá, pues está aquí trayéndonos esa maravillosa técnica que yo quiero hurgar y saber para ustedes, que es Point in Time Therapy. Muchas gracias por la invitación. Oye, me encanta que hayas aceptado porque él no estaba aquí y vives en Nueva York. No, no, vivo aquí en Miami. Ah, vivo en Miami. Desde hace tres años que vivo aquí en Miami. Antes estaba en Nueva York, pero cuando me invitaste estaba enseñando en Barcelona y también en la Universidad de Tel Aviv. Pero bueno, ante tu invitación no pude decir que no. Entonces, quedamos que en cuanto volví a venir al canal a filmar. Maravilloso. Pues bueno, yo no quiero perder tiempo en hacerle saber y preguntarle qué significa eso de Point in Time Therapy. Porque tiene que ver con la memoria celular, tiene que ver con el cerebro y cómo se maneja, cómo funciona. Entonces, vamos a partir del principio. Como nace esta técnica para un doctor que está de medicina, de unos protocolos médicos, científicos, dos más dos, y se va a esto que es Point in Time Therapy, que tiene que ver con el espíritu, con el alma, con la energía. Tú sabes, me hace recordar que muchos colegas míos, cuando dejé de practicar cardiología y me dediqué a la psicología y a todos estos temas, me dijeron, abandonaste la medicina. Y yo les contestaba, no, la expandí. Porque realmente hay otros terrenos y hay otras áreas que, como tú lo has dicho, ciencia, dos más dos, no te permiten acceder. Y son oportunidades que dejamos de lado para ayudar mejor a la gente, a resolver sus problemas, a vivir mejor, a ayudar a los demás, que es nuestra función. Tú lo haces, yo lo hago. ¿Cuál es el origen de esta técnica? Afortunadamente, gracias a ciertos protocolos científicos, el doctor Pearsall, acá en Estados Unidos, descubre un caso fascinante en uno de los pacientes que él había trasplantado un corazón. Lo trasplantó una niña de ocho años y cuando le dan de alta del hospital, esta niña va a la casa y todas las noches tiene la misma pesadilla. Todas las noches sueña, describe que alguien la asesina, que alguien le pega un tiro, describe a la asesina. Una niña de ocho años. Una niña de ocho años, con pesadillas repetitivas. Entonces, la madre consulta al psicólogo, el psicólogo no sabe qué hacer, van a un psiquiatra, tampoco saben lo que hacer, entonces deciden ir a lo del cardiocirujano que le había hecho el trasplante. Claro, ¿qué corazón le pusiste a esta niña? Bueno, abren, piden permiso oficial porque hace unos años estaba prohibido abrir y declarar quién es el donante y quién es el receptor. ¿Ah, sí? ¿Estaba prohibido? Sí, actualmente no. Actualmente no está prohibido, es simplemente un pedido que se hace. Entonces, piden a la justicia, dan permiso, abren la carpeta y resulta que la niña que donó el corazón había sido matada de un tiro. No te puedo. Gracias a la descripción de esta niña, pudieron capturar al asesino porque describió el arma, la cara del asesino, cómo estaba vestido el asesino y también describió las últimas palabras de la niña. Fascinante, ¿no? Y parece del otro mundo. No, me encanta porque corrobora lo que yo manejo porque yo sé que la memoria celular de un órgano se mete dentro de ese campo electromagnético de la otra persona. Y esto sirvió, este caso y muchos más, porque ya hay miles de casos de estos, han servido para corroborar que nosotros tenemos memoria en todo nuestro cuerpo. ¿Y qué dijo la niña? No, la niña ahí se aclaró lo que sucedió y siguió su vida normalmente. Pero hay otros casos, por ejemplo, un trader del New York Stock Exchange que a los 40 años tiene un infarto masivo, le trasplantan un corazón. ¿Te imaginas lo estresado de ese hombre por la actividad de estar con el trading? Llega a la casa, no quiere trabajar, desea cocinar, está todo el día shopping. Entonces, abren la misma historia, abren la carpeta y él había recibido el corazón de una mujer que era muy family oriented, muy orientada a la familia, que estaba mucho en casa, le gustaba ir de shopping. No es que cambian, ojo, aclaro esto al público, no es que cambian la conducta. Pero se integra una energía. Pero se integra y después es fácil manejarlo con buena guía. Pero todo esto sirvió para validar un concepto que mi esposa hace muchos años venía presentando. A quien honramos, porque ella fue la que inició este camino. Ella inició y ella presentó a nivel universitario, incluso hizo una tesis de este tema y la llamó ella Punto en el Tiempo. Por eso estoy utilizando Punto en el Tiempo o Pointing Time Therapy, una terapia de Punto en el Tiempo. ¿Por qué? Fíjense lo que les voy a contar. Todos tenemos experiencias en esta vida. Claro. Algunas buenas, algunas regulares y otras muy malas. Y lo vamos acumulando en nuestra memoria. Cuando dejamos este mundo, esa memoria la podemos transmitir genéticamente, la podemos transmitir celularmente, la podemos transmitir de generación en generación. Y ahí queda. Nosotros creemos que somos originales y que todo lo que nos sucede ahora, en esta vida, en el presente, es exclusivamente para cada uno de nosotros. Y en realidad no es así. Nosotros traemos todo ese cúmulo de memorias y de experiencias traumáticas que tuvimos en vidas pasadas. Hazme un espacio. Y cuando me estás diciendo, o sea, porque en el caso de la niña, era una persona que murió y que trasplantaron el corazón a la niña, ¿no? Está clarísimo. Entonces estaba en esa existencia y dejó ese bagaje de memoria emocional y tal y que fue trasplantada a la niña y hubo una homeostasis, puedo decir así, o una simbiosis. Bueno, ese es un caso de... Pero cuando la gente se muere... ...de trasplante de memoria celular. O sea, la memoria de la niña que falleció la tenía grabada en su corazón y al trasplantar el corazón, la nueva niña adquiere toda esa memoria. Pero en el caso de que no hay ese trasplante. Ok. Sino que tú mueres y naces y resulta que... Perfecto. Por eso distingo varios tipos de memoria. La nuestra general, ¿no es cierto? La memoria celular, la memoria genética. Pero es bueno lo que usted dice. Centrémonos qué pasa en esta vida a cualquiera de nosotros. Exacto. Ok. Nosotros tenemos un patrón de conducta. Nos comportamos de tal forma, nos suceden determinadas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros elegimos cuando nuestro alma, cuando nuestro ser vuelve a este mundo, crea un escenario, elige familia, país, idioma, misión que tiene que hacer, actividades que va a desarrollar. ¿Todo para qué? Crea ese escenario para encontrarse con las lecciones que no pudo aprender antes y tiene que aprender en esta vida. Qué lindo escuchar decir eso a un máster en psicología, médico, cardiólogo, que además está metido en la salud mental, licenciado y con PH y toda una cantidad de cosas, doctorado, y que me hable del alma de esa manera. Es que, ¿cuánto más vamos a seguir ocultando lo que es? Ocultando y olvidando al alma cuando es tan tan importante. Nosotros no somos solo cuerpos, somos un montón de emociones, un montón de sentimientos y generalmente los deja de lado la ciencia. Claro. O sea, el médico en la medicina clásica se enfoca en la salud física sin saber que la salud física depende de un estado de ánimo, de un sistema de comportamiento y con nuestro comportamiento nosotros generamos muchas cosas. Claro. Y este método lo que tiene de particular es que cuando una persona tiene cosas que se repiten en la vida. O sea... Eso me interesa porque yo lo escuché en el audio que yo se les voy a... El e-book, le voy a dar los datos para que ustedes se metan y puedan acceder a la información si quieren ahondar. En cuanto a esos casos repetitivos, yo te los tengo. Vamos a explicarlo. Hacemos una pausa, doctor Meir. Con gusto. Y regresamos con él hablando de Point in Time y a ver de qué se trata esta terapia maravillosa. Ya regresamos. Gracias.